... Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad... ...son emprendedores, hacen cosas... ...todo no se puede discutir, España no se puede discutir... ...y a partir de ahí hablamos... ...su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas... ...para los jóvenes que por primera vez se han visto, a lo mejor no lo saben... ...pero están, estamos en la tesitura de ver cómo España se desguaza... ...se hace pedazos y desaparece prácticamente... ...queda convertida en un muñón, Madrid y Filo, que podamos agavillar o juntar... ...su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas, exportan... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vivido ayer en Barcelona... ...fue el inicio de lo que está por venir hasta el día del referéndum del 1 de octubre... ...a pesar de los ataques y provocaciones, la actitud de la policía... ...fue la de no intervenir o intervenir lo mínimo. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad... ...son emprendedores, hacen cosas... ¡Voltaremos! ¡Voltaremos!